Pero bueno, la situación en Venezuela sigue muy tensa, por lo que seguimos teniendo comunicación directa con Nicolás Maduro. No, perdón, Nicolás Maduro, 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 con Nicolás Maduro. Don Nicolás, vamos con usted. ¿Cómo está? Caparadas, camarados, bate quebrado, bate quebrada. Pediatras, pediatros, saludos a todos. Hoy es un día histórico en nuestra historia y comienza un nuevo triunfirato de seis años, es decir, un seis tetos. ¿Y quién dice seis? Dice doce, hasta que la muerte nos separe lo que ocurra primero. Aquí voy a estar, para que ustedes sepan, para que nunca ustedes saben cómo yo estoy últimamente. Bueno, he estado leyendo un poco algo de lectura, un poco de esas grandes obras maestras de la literatura universal del universo. Y ese grande best-sellers, encontré entre sus tomos un libro muy bueno que se llama El Patito Feo. ¿Qué escribía ese gran escritor increíble, el doctor Anónimo? A quien le mando un gran saludo. Revolucionario Patito Feo. Tiene grandes mensajes revolucionarios y socialistas y marxistas. ¿Cómo lloré yo con ese Patito Feo? Hablando de Pato, Pato Feo es Caprile, vale. Ese sí es un Pato Feo, es Pato y feo. A mí un periodista internacional de otro país, por cierto, me preguntó en qué me diferenciaba yo con otros líderes venezolanos. Yo le dije, respondí con una respuesta, le dije, Bolívar tenía la fuerza libertadora, Chávez tenía el carisma y yo, debe pensar, tengo tremendo bigote. ¿Ah? Hagan 10.000 auditorías, no me importa, vale, no me importa, hagan 10.000 auditorías, esos burguesitos no volverán, no volverán, no volverán. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, para Maurito! ¡Eh, Nicolás! ¡Ay, ayúdame, ven! ¡Yo soy el Gabi! ¡El Gabi! ¡El Gabi! ¡El Gabi! ¡Oye, palo! ¡Oye, me cagué! Oye, ¿vieron eso lo que pasó? Menos mal que yo ni tiemblo ni nada. Pero me puso nervioso, ¿eh? Oye, porque yo tengo los nervios de acero. Pero de todas maneras, busquen una médica mujer que yo necesito que traiga el telescopio para que me mire el corazón. Oye, no vaya a ser que me haya dañado la próstata aquí del lado derecho. Oye, estoy seguro que falló la seguridad. Oye, la seguridad falló. Este tipo pudo haberme matado. Pudo haberme dado una pedra que me arropa. Pudo haberme matado hasta que yo me muriera, ¿vale? Y peor aún, me hubiese podido dar un beso en la boca. Y con lengua. O tocarme las nalgas. Y yo le he dicho, a mí no me gusta que los hombres, a mí, de mi mismo sexo, pues no me gusta. Ese es Caprile, que es Pargo. Pitiyanqui. Y hablando de Pitiyanqui, nuestro equipo de inteligencia obtusa. Ah, interceptado, ha descubrido este video. Que son pruebas de que la NASA está colaborando con el enemigo. Y aquí le voy a mostrar el artefacto de alta tecnología fabricado por la NASA. Y con cuál pretenden acabar con mi gobierno. Nuestra iligitimidad legítima. Rueda, videotape. Le presentamos el HC-14A. El revolucionario cacerolador automático que puede enchufarse durante 24 horas. ¿Qué está esperando? 10 millones de operadoras están esperando por usted para venderle el cacerolador HC-14A. Llame ya. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Eso me lo hacen a mí. Eso me lo hacen a mí porque yo tengo cara de huevón. Pero a Chávez no se lo hubiesen hecho porque a él le tenían miedo. A Chávez le tenían miedo. Si no, pregúntele ahí dónde está mi... Comandante, ¿está ahí? ¡Aquí estoy, Dios mío! ¿Pero qué está pasando, Toripollo? ¿Tú no sabes hacer otra cosa que hablar de mí y leer mis libretos? ¡Cállate, muchachos! Además, estoy decepcionado. Te vieron en la marcha de capriles infiltrados. Vale. Bueno, sí, mi cobatante. Lo que pasa es que yo fui a buscar información del enemigo. Información del enemigo para que... Pero nadie me reconoció porque me vestí con una ropa que me regaló Raúl. ¿Ah, sí? Eso fue lo peor. Ponme la foto allí. A ver. ¡Ay, papá! ¡Se perdió esa cosecha! Oye, qué nalga más fea tienes tú. Vale. Afeítatela. Bueno, igualito, no te perdono. ¡Te lo juro por mis huevos! Que si te dejas quitar al gobierno, te arranco el bigote a picotazo. ¡Te odio, Mr. Bus! ¡Llévatelo, gusano! Pero bueno, mi comandante, no te lo lleve así. Bueno, llévatelo, pues. ¡Fuerte el aplauso! Ese fue el contacto con Nicolás Maduro.